Música Música lo que más me encanta es que tú te lo puedes preparar entonces aunque ya tiene muchas cosas adentro tú le puedes echar más afuera en el capítulo de hoy te voy a llevar a una de las playas más exclusivas de cancún aquí está ubicado uno de los hoteles más caros de este destino turístico y también te voy a llevar a una exposición de comidas donde vas a encontrar todo tipo de platillos mexicanos de hecho aquí es donde comen los locales y sabes que esto está aquí todos los días para cuando tú vengas puedas venir a disfrutar de toda la comida típica de méxico aquí vamos a esta hermosa playa que les traigo el día de hoy esta es una de las playas más vía y pis de cancún y no es sólo por su belleza digo vía y pi porque está del lado donde los hoteles son un poquito más caros porque son más lujosos este hotel que tenemos aquí vean este que vemos es el río para las las américas y este resort ofrece servicio todo incluido las 24 horas si escuchaste bien las 24 horas te imaginas pararte a las 3 de la mañana y te puedo comer una hamburguesa o algo bueno pues aquí lo puedes hacer si tú eres de los que anda buscando un buen hotel si andas buscando un todo incluido si a mí me preguntarás oye george si tú pudieras si tú tuvieras el dinero jajaja el cual todo incluido de te reservarías bueno yo la verdad me quedaría en este hotel río para las américas unos tres o cuatro meses consecutivos solamente pónganse a pensar que dependiendo con qué agencia reserves puedes encontrar precios desde 5 mil 200 hasta 6 mil 700 pesos por noche si por noche pero tienes esa ligera ventaja de tener todo incluido 24 horas una vez más imagínate levantarte a las 3 de la mañana y pedir una buena hamburguesa de helado pero bueno muy recomendable si me preguntarás a mí en cuál te quedarías yo escogería río para las las américas tiene unas albercas increíbles tiene unas al fin y después unas albercas infinitas con unas vistas hermosísimas este este lado del caribe tiene las playas más hermosas tiene mucha arena hay muchas playas en el caribe que ya no tienen arena pero este lado del caribe tiene mucha arena y blanca vean qué hermoso pero bueno ya me está dando mucha hambre ahora quiero llevarlos a comer y eso sí para los amantes de la gastronomía para los que siguen mis vídeos para ver dónde podemos comer delicioso en cancún pues señores ustedes este sería su hotel imagínense que tienen buffet de japonés italiano mexicano tienen uno de una fusión que es con steakhouse es muy rico la verdad los mejores reviews los escuchas cuando se trata de comida los escuchas para el hotel río ya dependiendo bueno de todas sus líneas pero río siempre es los que escuchas que la comida es deliciosa ustedes viajeros saben bien que cuando uno viaja uno tiende a buscar comida de locales donde comen los locales porque uno tiende a querer probar esa comida auténtica de ese destino que estamos visitando bueno si tú quieres hacer eso en cancún porque vamos seamos honestos casi todos los restaurantes es para los los turistas no ahí hasta te hablan cinco idiomas lo que tú quieras pero si tú quieres buscar donde busco donde comen los locales en cancún tienes que visitar el parque de las palapas en este parque vas a encontrar todos los platillos de este país y todo muy riquísimo y la verdad con precios muy amigables y el lugar que busco siempre cuando estoy viendo que comer es un lugar que tenga una barra de ensaladas en este caso vean tienen una colección de barranitos hechos de piedra básicamente son molcajetes en méxico aquí es donde desde los tiempos prehispánicos hacían las salsas en estos bolcajetes en esas piedras que tenemos ahí ahí ponían los los tomates la cebolla chile san y lo revolvían todo lo machucaban con otra piedra aún recuerdo mi abuelita haciendo eso porque ya vendía en el mercado riquísimo por cierto pero bueno aquí tienen esta barra de ensalada y vean esto ustedes pueden arreglar sus tacos o su torta su burrito lo que ustedes pidan aquí lo pueden ustedes echar sus ingredientes que se ven muy interesantes pero vean ese trompo ¿Cuál salsa picará más? ¿Cuál salsa picará más? ¿Cuál salsa picará más? ¿Qué le damos? ¿Cuál salsa picará más picosa ya saben? un poco de picará más picosa ya saben un poco de picará más picosa ya saben un poco de picosa Tiene una servilleta que me regalen Muchas gracias Perfecto Todos los cierran, te los dan así como un taco y las dos orejas están abiertas Todos los conocedores saben que un burrito tiene que estar cerrado Entonces nadie lo hace porque no lo saben cerrar Es complicado hasta cierto punto Pero bueno, está rico Ya los había probado ahí, tengo que confesarles Pero como les digo, aquí lo más delicioso es su barra de ensaladas Puedes echarle lo que quieras En este parque vas a encontrar todos los platillos de este país Y todo muy riquísimo y la verdad con precios muy amigables Está bueno La carne la sazonan muy bien Le echan algún sazonador Creo que es Maggi Entonces ya saben el sabor de Maggi Un burrito normal porque como no lo cierran Y bien, voy a necesitar un tiempo aquí a solas Para poder terminarme todo este burrito Pero lo que sí les puedo decir es que tiene una calificación 10 de 10 La verdad es que este lugar es delicioso Todos estos puestos saben muy ricos, se los recomiendo Si tú vas a estar llegando al Caribe Mexicano Te voy a dejar este otro video para que veas otros lugares deliciosos ¡Gracias!